Seis nuevas crías son las que nacieron dentro del Centro Ecológico de Sonora el pasado mes, aumentando así la población de animales dentro del recorrido Eco Safari del Parque Ecológico. Los recién nacidos y nuevos integrantes del Centro Ecológico son una pequeña cebra que nació el pasado domingo, siete cerdos vietnamitas, un oriximitarra de origen africano, el cual es catalogado como una especie en extinción, un antílope lant y una cabra enana de Camerún. Oscar Renete y Sleiva, comisionado del parque, resaltó que las crías aún no cuentan con nombre, por lo que muy pronto se lanzará una convocatoria para que los honorenses bauticen alguno de los animalitos. Estas y otras más especies podrás encontrar dentro de los diferentes recorridos en el Centro Ecológico y Eco Safari, así como en el nuevo recorrido nocturno que iniciará este viernes. Para elimparcial.com, Ali Espinosa.